de la cuarta vacuna hay gente que ya se la ha puesto hemos visto algunas autoridades inyectándose pero ya es algo que le podemos recomendar a la gente la cual ya ha tenido unos seis meses que nos han dicho siempre posteriores a la vacuna anterior que ya la siguiente es la que toca la cuarta si de hecho estamos a tiempo de haberlo hecho ya esta justamente si calculamos la persona que se vacunaron a final de año principio de este año ya deberían de estar colocándose una dosis de refuerzo en específico y con más eso si no se contagiaron después de la tercera vacuna si no todavía vuelven a contar con seis meses exactamente la infección natural tiene un efecto muy similar al de la vacuna lo único que es más corto es decir que si usted se infectó después de la de la infección sí porque mira que es lo que pasa con la infección natural la infección natural ocurre con una variante y nosotros hemos demostrado en muchísimos estudios que el tener una infección con una variante no significa que te protege contra otra de manera natural lo que te protege contra de una variante y de otra son los anticuerpos formados por la vacuna porque generan un anticuerpo anticuerpos celulares o respuestas celulares inducidas por regiones comunes en la infección los anticuerpos que se generan se generan por regiones que son específicas de una variante específica es decir que dentro de un mes dos meses después de haber tenido la infección ya empieza a ocurrir ya empieza a incrementar la capacidad de susceptibilidad de infectarse como otra variante yo le digo muchas veces a la mayoría de las personas que me preguntan sobre eso que si bien es cierto te vas a infectar perdón te has infectado no significa que no te vas a volver a infectar te puedes volver a infectar lo único que no va a ocurrir de inmediato sino que va a tomar entre unos dos o tres meses para que esto ocurra para que la gente lo entienda muy claramente una persona que se infectó que padeció COVID hace tres meses ya tendría que estar poniéndose la siguiente vacuna porque la duración entonces aproximada de su inmunidad es de tres meses no de seis exactamente sí exactamente debería de contemplar ya acercarse a uno de los centros de vacunación para colocarse su cuarta dosis si es la cuarta dosis la que le corresponde si en la tercera esta tarde debió haberlo hecho hace ya mucho tiempo hace rato pero sí pero si ya lo hizo si ya había tenido la tercera dosis que vaya y se coloque la cuarta debemos de contemplar que de igual manera después de colocar esto probablemente los esquemas de vacunación van a cambiar a final de año principio del año que viene esa es la tendencia a que tengamos que tener una dosis o una vacuna no es una dosis de refuerzo es una vacuna anual para prevenir nuevas infecciones para nuevas variaciones o sea que nuestra quinta nuestra quinta vacuna podría ser la anual ya sí exactamente debería ser esa debería ser la tendencia mira que lo que pasa yo creo que se ha tomado se ha retrasado un poco el hecho de sugerir una dosis anual porque no teníamos muy claro de cuál era y cuál iba a ser la tendencia de las mutaciones que iban a estar surgiendo en este virus ya vemos una tendencia hacia regiones que son hipermutables entonces eso desde el punto de vista del diseño de vacunas nos permite a nosotros poder definir hacer un a eso se le llaman vacunas múltiples o pan vacunas que permitan incluir múltiples estructuras moleculares que induzcan anticuerpos ante múltiples regiones de diferentes variantes y ya tú puedes decir bueno pues esta vacuna próxima debería tener una estructura de diseño para responder ante la ante la ómicron ante la delta ante la gamma ante la alfa o sea ya de una vez poder decir que pueda provocar una inmunidad para todas las variantes que puedan estar circulando en algún momento si eso cambiase porque de nuevo los virus van cambiando a través del tiempo pues tendríamos entonces que replantearnos otro nuevo diseño y yo pienso que a la velocidad que lleva el virus eso sería muy probablemente cada año que es aproximadamente lo que hemos establecido en los diferentes modelos que podría estar ocurriendo con el SARS-2 hay mucha gente que está muy preocupada por los efectos secundarios de la vacuna gente que dice ya ya no me pongo más hay motivos para que preocuparse porque vemos a veces escuchamos no sé si es una leyenda urbana no que hay muchos ataques al corazón que siento que mucha gente no sé qué tal tal eso es así las vacunas tienen ese tipo de efectos secundarios o no tenemos nada de que preocuparnos no los accidentes vasculares que se han reportado durante este año que ha sido posterior a las campañas de vacunación no han demostrado ser mayores ni siquiera menores a los que antes teníamos las personas que han tenido efectos cardiovasculares o que tenían eventos cardiovasculares anualmente son la misma cantidad que estamos teniendo durante este año o sea no ha ocurrido un incremento tal cual como se dice de los números de casos de infartos por lo tanto no se puede generar un exceso de mortalidad asociado a la campaña de vacunación que es como se le llama a eso igual yo pienso que tenemos que cambiar nuestra reticencia hacia las vacunas definitivamente han demostrado que funcionan han demostrado que señores solamente con la estimación de que 20 millones de personas se pudieron haber muerto si no hubiésemos podido vacunar a la altura del día de hoy yo creo información suficiente para saber que las vacunas son exitosas y que funcionan lo que pasa es que como todo la ciencia tiene que cambiar y va cambiando porque los virus son entes cambiantes es decir tenemos que entender que no va a ser de manera constante las mismas vacunas que vamos a tener sino que tenemos que ir replanteándonos cuáles son las estrategias que vamos a ir implementando a través del tiempo entonces yo creo que bueno llegó el momento de replantearnos qué vamos a hacer a partir del 2023 y 2024 respecto a la COVID-19 de hecho ya debemos de ir hablando acerca de un programa nacional de enfermedades respiratorias agudas un programa que esté dentro del Ministerio de Salud Pública que dirija las respuestas no solamente a estas sino a otras que pudiesen surgir en el futuro pero que se basen los pilares fundamentales del control y la prevención la investigación la vigilancia epidemiológica los programas de seguimiento de vacunas la fármaco cinética de las vacunas o sea ya tenemos que ir pensando que esto tiene que ser parte de los planes operativos anuales de los ministerios y de los centros de salud pública de la mayoría de nuestros países bueno muy bien pues ahí está para la población tenemos un reporte de COVID como como dice el doctor no es para preocuparse pero hay que ocuparse vamos a resumir doctor en tres o cuatro puntos que debe hacer la población para protegerse sí pero lo primero es que si usted no tiene ninguna de las vacunas aunque es tarde debió de haberse ido a vacunar vaya vacúnese si tienes una tercera dosis y no se ha colocado la cuarta vaya hágalo si usted es una persona que tiene más de 50 60 años con comorbilidades hipertensión diabetes converse con su médico sobre la necesidad o la posibilidad de ir a vacunarse cuanto antes revisando los esquemas de vacunación que tenemos tratemos por favor de evitar estamos en verano estamos en una buena temporada para hacer cosas al aire libre tratemos de evitar los espacios cerrados lo más posible y si lo vamos a hacer tratar de recomendar que se ventilen que se abren las ventanas que hayan ventiladores que si va a tener un aire acondicionado y usted va a estar en un grupo de personas tratar de durar lo menos posible dentro de ese espacio y que se higienice bien o se ventile el espacio como les mencionaba ya está demostrado que la transmisión en estos momentos con variantes como la Omicron se hace en el aire así que tener una buena circulación del aire es bueno principalmente para las personas de nuevo que pudiesen tener mayores complicaciones o comorbilidades que pudiesen poner en peligro la vida de ellas respecto al uso de las mascarillas si usted tiene síntomas por favor no salga quédese en su casa ya hemos aprendido que se puede trabajar desde la casa notifíquelo si puede hacerse una prueba casera hágase una prueba casera aunque después vaya y se realice una prueba confirmatoria o que lo notifique con su médico y colóquese mascarillas en todo momento para evitar que sus familiares se vayan a infectar y que por consiguiente se lo transmita a las demás respecto al uso de mascarillas en espacios abiertos no es necesario se ha demostrado que es una herramienta que no sirve para mucho pero si va a estar en espacios cerrados donde hay poca ventilación pues lo recomendable sería que utilizase mascarillas